Sí, yo creo que sí, porque se ha invertido en el poco tiempo que hemos tenido y las pocas posibilidades por eso de la pandemia y todo eso. Hemos tratado de llegar a varios distritos con la inversión del gobierno regional. Se ha atendido a la mayoría de las necesidades. En el tema de salud, que ha sido un tema realmente lapidante en todo el país, mucha gente ha fallecido por la falta de auxilio, falta de plantas de oxígeno. ¿Cómo está su hospital o su centro de salud si ustedes tienen? Bueno, los índices, primeramente, contagio de COVID no han sido considerables dentro de mi provincia y las que han habido se ha podido atender. Ya se han podido atender. Nosotros, como un centro de salud que no podemos, digamos, no tenemos la capacidad de atención, siempre hemos estado refiriendo a Guari, posterior a Guarán. Se ha dado la atención del caso. ¿No hay hospital en António Aramón? Hay un centro de salud. ¿Cómo está? Obviamente tiene ciertas falencias, carencias, como ambulancias. ¿Ustedes no han sido beneficiadas con un IOAR? No. ¿Por qué? No. Justamente los IOAR se han hecho en lugares de mayor trascendencia o índices. Pero es que no necesariamente el IOAR es para hacer temas de pandemia, ¿no? Hay diversas enfermedades. ¿Es necesario, cree usted? Yo creo que sí es necesario, pero tener una infraestructura, no un IOAR, sino una infraestructura nueva, un centro de salud que tenga al menos capacidad resolutiva para la atención primaria. ¿Hay esa posibilidad? Sí, estamos dentro de la declaratoria de emergencia o la posibilidad de ejecutarse en los hospitales. Dentro de los 14 está Pumabamba, Yungay, otros, como está mi provincia también, sí se va a ejecutar. ¿Pero para cuándo se está yendo? ¿Usted todavía en gestión o ya dejará para la próxima gestión? Yo creo que ya va a quedar para la próxima gestión, pero se está avanzando en toda la documentación.